En Torreón, evacuaron un colegio por amenaza de tiroteo. El miércoles 31 de enero, el Colegio Inglés de Durango, ubicado en Torreón, suspendió las clases luego de una presunta amenaza de tiroteo realizada por un alumno de sexto de primaria. Fue a través de WhatsApp que dos alumnos informaron a sus padres que estaban asustados, pues mediante redes sociales, un alumno había amenazado con llevar a cabo un atentado el 14 de febrero. El rumor se difundió y generó temor en un grupo de padres de familia. Algunos estudiantes expresaron su miedo por asistir a clases, mientras que otros padres de familia decidieron acudir al centro educativo para recoger a sus hijos, por lo que se cancelaron las clases para todos los niveles escolares. Ante los hechos, la directora del colegio Isela Ramos aseguró que la situación fue revisada y se consideró como falsa alarma, pues el menor le dijo que era una broma y no había dimensionado las consecuencias. A partir de hoy, el colegio regresó a sus actividades normales. Sin embargo, sí es importante poner el foco en la responsabilidad de los padres respecto al comportamiento de sus hijos, así como en su salud mental y emocional. Ahora, déjanos tu opinión en los comentarios.